...últimos cartuchos en la conducción, en la radio. Este se convirtió en héroe ya hace rato. Héroe de por vida, Héctor Larrea, que el día viernes en su programa dijo... Y bueno, tengo que decir algo, algunos pensarán que soy un loco. Después de 60 años de estar en el aire, anunció en su programa en Radio Nacional que decidió retirarse. ¿Querés escucharlo? Por favor. Bueno, acá están sus palabras. Quiero decirles que ayer, después de un encuentro interesante con mis médicos, con mis psicólogas, con mis familiares más cercanos, con mis amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años el 31 de diciembre. El 31 de diciembre de este año termina el carramato de la farsa y termina mi... Bueno, a lo mejor el carramato de la farsa sigue por otro lado, pobre. Pero sí, terminé mi carrera de 60 años. Tuvo breves, breves interrupciones. Nunca, nunca, nunca hubo un mes de vacaciones, siempre lo máximo 20 días. De modo que fueron 60 años de trabajo que quiero agradecerles a todos. Me costó tomar la decisión, pero ayer le comuniqué oficialmente al gerente artístico de la emisora, el amigo, el entrañable amigo Martín Jiménez, que ya no cuenten conmigo a partir del 1 de enero del año que viene. Agradezco los ofrecimientos reiterados de la emisora para continuar. Lo agradezco eternamente, pero ya es hora, con 60 años de trabajo y 82 de edad, de quedarse en casa. Eso quería que lo supieran ustedes. Quiero agradecerles, compañeros míos. Quiero agradecerles, oyentes, esta amabilidad que han tenido durante tantos años de hacer mi vida más feliz. Ojalá yo, en pequeña escala, haya hecho para algunos, un poquitito, un momento de la vida más feliz. Qué palabras hermosas, ¿no? A cuánta gente le hizo la vida feliz, ¿no? En mi casa, desde siempre, la radio puesta en... La compañía... La compañía... En la mañana como... Con Rita Morán y... Claro. Y Viva Viñola. Y Viva Viñola. Y Viva Viñola. Todo arrancó embragado. Era empleado en un frigorífico, empleado contable. Y le escribió una carta a Carrizo y le dijo, ¿y yo qué tendría que hacer para dedicarme a la radio? A Carrizo. A Carrizo, maestro. Y después armaron un tándem. Fregado en la radio, ¿no? Y le contestó la amabilidad de Carrizo, ¿no? Además. Le dijo, bueno, entre otras cosas, leer mucho. Y bueno, es un lector apasionado y es un melómano apasionado. Y aparte no existía tampoco la carrera de locución profesional. No, y estudió, ¿eh? Y después tuvieron que rendir. Sí, sí, sí. Porque Carrizo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue un genio. Una maravilla. Y para estos que, por ahí, esta nueva modernidad que dicen, bueno, lo viejo, lo viejo, lo anacrónico. ¿Qué anacrónico? Le siguen ofreciendo, ¿eh? Porque ahora le están diciendo, quédate en la radio. Es una marca. Y un estilo, entonces no hay estilos viejos o nuevos. Tiene que ver con la comunicación, la empatía, el llegar, el escuchar y el estar todos los días acompañándonos. Y el público que la gente como él lo sigue y lo va a seguir siempre. Sí, sí, sí. Es impresionante. Aparte es el recuerdo de cada uno de nosotros cuando éramos pibes. Claro. Yo me acuerdo que levantabas 8 o 10 años, mi papá. Exactamente. ¡Pum! Era la hora que él estaba despierto. De lunes a sábados. De lunes a sábados. Radio Río Río Río. Impresionante. Y 20 días de vacaciones. Dice que se tomaba nada más hasta el día de ahora. Está perfecto. ¿Por qué más? No, no. Necesitamos más. Bueno, pero cuando uno lo disfruta. Me está diciendo que un mes no le pidamos. Yo nunca te pido un mes. Tarde, tarde. Nunca te pido un mes. Ya es tarde. Tarde piaste. Un abrazo, Héctor. Un abrazo, Héctor.